En este mismo tema se habla de la posibilidad de renegociar el pacto colectivo firmado por sindicalistas del Congreso de la República. La Comisión Negociadora del Pacto Colectivo del Palacio Legislativo y representantes del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República anunciaron una renegociación al convenio acordado con los sindicalistas, de manera que no perjudique los intereses del Estado guatemalteco. La mesa de diálogo tendrá un mes para plantear nuevamente los beneficios que podrán obtener los trabajadores del Congreso y poder firmar un pacto colectivo que no sea lesivo para el Estado. A pesar del anuncio, aún se desconoce si se mantendrán los beneficios que han adquirido hasta el momento los trabajadores o si serán cancelados.